Te piden que ya me dejes de amar, que solo te miento Que soy un don Juan que quiere jugar con tus sentimientos Que no eres feliz, que soy para ti el tiempo perdido Que te dejaré, que no te daré lo que tú has querido Hablan por hablar y dicen de mí tantas tonterías Si vieran que yo te quiero a morir y no son mentiras Tú eres para mí y yo soy de ti, te quiero y me quieres Nos vamos a amar en la eternidad y que el mundo ruede ¿Y qué les importa que tanto les duele que tú a mí me quieras? Si tú eres mi vida, si tú eres mi todo, si tú eres mi reina ¿Y qué les importa si tengo tus besos y me estás amando? Y si tú me quieres, lo que hable la gente me sale sobrando Hablan por hablar y dicen de mí tantas tonterías Si vieran que yo te quiero a morir y no son mentiras Tú eres para mí y yo soy de ti, te quiero y me quieres Nos vamos a amar en la eternidad y que el mundo ruede ¿Y qué les importa que tanto les duele que tú a mí me quieras? Si tú eres mi vida, si tú eres mi todo, si tú eres mi reina ¿Y qué les importa si tengo tus besos y me estás amando? Y si tú me quieres, lo que hable la gente me sale sobrando